Hola, el libro que he publicado recientemente, Habitar recursos residenciales, trabajar donde el otro está viviendo, es un proyecto que surge a partir de mi experiencia profesional en residencias para personas con diversidad funcional. El libro trata de poner en común algunas de las reflexiones que me he planteado a lo largo de mi experiencia como educador social y también como profesor en la universidad. Además, también es el resultado del trabajo que realicé en mi tesis doctoral investigando sobre lo que significa estar trabajando en el lugar donde el otro está viviendo. Desde mi punto de vista, trato de aportar diferentes planteamientos que sirven para cualquier persona que trabaje en el ámbito residencial con cualquier colectivo. Hago una revisión sobre el valor de vivir en una vivienda más allá de la protección que supone, incorporando la dimensión espiritual que eso supone. Es decir, la vivienda como un espacio de silencio y construcción personal de la vida. Además, uno de los valores añadidos del libro es la participación de Rippel Gavent, que es uno de los mayores expertos en espiritualidad y acción social y escribe el prólogo. Y por otro lado, además, las magníficas ilustraciones de Miquel Fustier. Así que muchas gracias y espero que os guste leerlo y que os genere muchas preguntas para seguir construyendo y debatiendo. Gracias.